El caso de su nombre sería una coca ilegal. ¿Por qué? No, no, solamente es una infracción porque no tiene su inicial. ¿Es una coca ilegal? No. No, solamente es una infracción porque no tiene su inicial. No sabemos si es de ella o si es de otra persona. ¿En base de comisa? Sí, igual se comisa. Y la señora tiene que ir a demostrar si es de ella o no es de ella. En base a su documentación. ¿Cómo se puede ir a reclamar? Eso se va a la oficina de Discoín, Santa Cruz. Sí. En base a lo que no tiene aquí, ¿no? No tiene su nombre. Por eso es la señora de comisa. Yo estoy demandando a mi dirigente Luis Alberto Nina Gutiérrez que me vendió en el 2023 una licencia que según no tiene resolución ministerial. ¿Ya? Entonces yo estoy haciendo mi demanda a él. Aquí tengo una orden de requerimiento que he mandado a La Paz porque el viceministro no me ha contestado todavía. ¿Qué ha? De mí mi dirigente se llama Luis Alberto Nina Gutiérrez. ¿Quién sería quien ha? Él es el que ha vendido licencias chutas a quién? ¿A cuánto ha vendido esta licencia chuta? El nombre es Luis Alberto Nina Gutiérrez. Aquí tengo un requerimiento que yo llevé a La Paz y para que el viceministro me conteste, pero hasta el momento no me ha contestado. No. 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 No.